¡Ahora conmigo! ¡Tengo trabajo! ¡Es mi cumpleaños! ¡Hoy hace siete años que salí rodando de la cadena de montaje! ¡Hazme el favor de repartir estas invitaciones para mi macro fiesta! ¿Quieres? ¡Y date prisa que empieza pronto! ¡Suscríbete al canal! ¿Clapy celebra una fiesta? Pues verás, yo iría, pero no voy a ir. ¡Ahora conmigo! ¡Oh, lo siento, no puedo ir! Dale un beso a Claptrap de mi parte, pero que sea un beso de amiga, no se vaya a hacer ilusiones. ¡No tienes pruebas! ¡Pierdes el tiempo! ¿Quieres que saque el spray de pimienta? ¡Ah, cállate! ¡No! ¡Vuelve ya, colega! ¡Es hora de empezar la fiesta! ¡He puesto una pizza y un poco de serpentina! ¡Enciende el loro y que empiece la diversión! ¡Bien! ¡Los invitados llegarán en cualquier momento! ¡Suscríbete al canal! Seguro que se han perdido. Este sitio es difícil de encontrar. ¿Va todo bien con ese trabajo que te encargué? ¡No te cortes! ¡Ve a socializar con nadie! ¡Hay un poco de pizza! ¡Por si tienes hambre! ¡La pizza se ha enfriado! ¡Tos! 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 ¡Ay! ¡Claro! ¡Si no tengo pulmones! ¡Esbirro! ¿Quieres soplar por esta cosa para animar un poco la fiesta? ¡Sí! ¡Te estás divirtiendo! ¡Suspiro! ¡Bueno! ¡Ha sido la mejor fiesta de toda mi vida! ¡Oh! ¡Así! ¡Ha sido la mejor fiesta de toda mi vida! ¡Ahora 230! ¡Era nueva fiesta es mi vida!